Yo sé lo que estaré hablando Siempre en el alma suele entender Que me perdona Dios que te está mirando Dime lo cual es mi culpa, no lo sé Y ahora dime tú que hiciste Que hiciste de mi vida, ay de ti Dejarlo y soy babado porque Como un delito que no me di Si me sigo dueno amor Si me sigo dueno amor Si me sigo dueno amor Que hiciste, me sigo dueno Si me sigo dueno amor Si me sigo dueno amor Y ahora dime tú, que hiciste, que hiciste en mi vida, que me ha dejado en su hermano por el tren, como un herido que nos va a venir. Si te sigo, 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 te sigo. Te sigo, 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 te sigo. Y ahora dos líneas de las pitikas esperábamos. Un saludo muy agradoso a la familia Castellón.